Además de sus colecciones en el Back Week, los diseñadores pudieron mostrar sus trabajos en stands que valió la pena visitar. Seguimos en la Semana de la Moda en Buenos Aires recorriendo todos los stands y espiando qué es lo último que se viene, eso que a vos no te puede faltar. Contanos, ¿qué estás presentando en esta ocasión? Bueno, estamos como todos los años presentes en el BAF, presentando como siempre los skins para todos los teléfonos y dispositivos electrónicos. Son skins adhesivos de un material especial de 3M que cuando lo despegas no te queda ningún pegote ni residuo, están laminados, te protegen de los rayones y del uso diario. Muy bien, eso es lo que todos nos preguntamos cuando lo vemos, porque son divinos, pero protegen además. Sí, obvio, protegen y una vez que te aburrís del diseño, lo sacás y te podés comprar otro. ¿Y quién hace los diseños? Y los diseños son de artistas, contamos con Miro Lockett, el artista plástico, licencias oficiales, desde equipos de fútbol como Barcelona, Boca y River, hasta bandas de rock como Rolling Stones, Beatles, Madonna, YouTube, Coldplay, un montón para todos los gustos. También tenemos los vinilos decorativos que los estamos lanzando acá en el BAF y los cuadritos. Y hablamos un poco de los wallpapers. No, los wallpapers es para que te quede completo el diseño, los pueden bajar de la página gratis, www.skinfactory.com.ar. Ahí pueden hacer su pedido y mandamos a domicilio a todo el país. Ahí encontramos todos los diseños que vemos acá. Todos los diseños para todos los teléfonos. Recorriendo el BAFWIC nos encontramos con Vírgenes de Buenos Aires y con Gabriela, que es su propietaria, su responsable. ¿Cómo te va, Gabriela? Hola, muy bien. Vemos algunas prendas más usadas que otras, trajes de baño también ahora. Sí, sí, tenemos dos líneas bastante diferentes. Una línea que es mucho más arreglada, en la que trabajamos textiles que no son típicos de lencería, como el raso, el plumetí, otra línea más romántica, que por ahí es un poco más discreta, como para que cada mujer tenga una opción dentro de Vírgenes. Nuestra característica es que hacemos una lencería que tratamos que sea muy diferente de lo que hay en el mercado, que sea minimalista, tiene toques retros, trabajamos mucho los colores, hacemos nuestros propios colores, buscamos textiles que sean diferentes. Ponemos mucho énfasis en lo que es el diseño, no solo en lo estético, sino también en lo funcional. Y tenemos diferentes modelos como para que todo tipo de morfología de cuerpos tengan una opción en Vírgenes. Gabriela, ¿cuál es la proyección de Vírgenes de Buenos Aires? ¿Hasta dónde quieren llegar? A todo el mundo. Lejos, ¿cuánto más lejos me gusta? Muy lejos. No, la realidad es que hoy estamos trabajando con varios canales de venta. Tenemos la venta en nuestra tienda, venta mayorista, con representantes en todo el país y estamos empezando a trabajar exportaciones. Así que nuestra idea es insertarnos en los países limítrofe primero y bueno, estamos viendo con algún país del norte también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!